el mundo ahora se está moviendo a través de la información mucha información que se adquiere digamos estamos inmersos en esa entonces tenemos los campos para darle esa información y un orden que esta herramienta de Power BI nos permite hacer. Lo veo como una gran oportunidad para fortalecer mi perfil profesional a través de esos conocimientos y poderlos aplicar a nivel personal pues en todo lo que yo hago en el análisis de datos geoespaciales. Últimamente las empresas están pidiendo mucho el conocimiento en Power BI y en temas de Microsoft como en Excel y todas estas cosas entonces siento que es un potencial para la hoja de vida y para los conocimientos como profesional. Es muy importante porque con esta herramienta podemos digamos evolucionar a las tablas normales que nosotros conocemos. Cuando hablamos de analítica de datos uno se acostumbra a hacerlo a través de unas plataformas muy convencionales lo que comúnmente uno pues lo hace a manera de Excel ¿verdad? Entonces ya saber que hay programas o software o plataformas diseñadas para tal fin para hacer ese análisis de datos, esa visualización de datos, esa presentación de datos. Podemos darle una información, un sentido digamos más organizado a toda la información que podemos dar. He aprendido como las bases de lo que es Power BI para poder como incrementar ya esto y poderlo aplicar como a lo que es mi profesión. Ya tengo herramientas a través de las cuales yo puedo hacer un procesamiento de datos, una visualización de datos y esa presentación de datos en el mercado laboral. Invito a todos los profesionales, a todos los emprendedores y a cualquier persona de la comunidad aquí en nuestra ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño. A todos los docentes o a todo el público en general a que venga Parque Soft. Para que se inscriban en estos cursos que traen Parque Soft Nariño porque son demasiado enriquecedores y pueden potenciar mucho en la capacidad intuitiva y pues también como de inteligencia artificial que nosotros tenemos en el día a día y pues que obviamente con el paso del tiempo se vuelve mucho más necesario. Porque hay muchos cursos, muchas herramientas que nos ayudan y nos facilitan a nosotros en trabajo.